Muchas veces el esfuerzo realizado, ignorando muchas veces el esfuerzo realizado Felicito a todos aquellos que acerquen su trabajo Quiero felicitar a todos aquellos que acerquen su trabajo Porque con su gran esfuerzo se supone ¡Eso es raioso! ¡Los pocanos putamos! ¡Los pocanos! ¡Eh! ¡Babilazo! ¡Eso es raioso! ¡Eso es raioso! ¡Fax de ini, dica banche, querabego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!